Señoras, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí ya un día más. Tardes, días, noches, dependiendo a la hora que se conecten, como dice mi compañero León del Arte. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Vean nada más qué invitadas obtenemos el día de hoy. Señoras, señores, Gustavo Munguía en directo con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? Bien. Muy contento de estar aquí en una radio. De veras, qué gusto y muchas gracias por invitarme. Ahora hacemos todo por línea. Todo en línea. Todo en línea, me querido Gustavo. No nos queda de otra, hermano. Ya ves que este encierro que primero pintaba, estábamos revisando junto con Leo de Olarte, que está aquí con nosotros. Leo, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Bienvenido. Gracias, Leo. Estábamos revisando las primeras grabaciones. Gustavo, no sé si te pasó igual, pero honestamente yo te debo decir que empezamos a usar el Zoom. La verdad, yo ni sabía que existía el Zoom. Y empezamos a usar el Zoom el 17, el 14, 17 de marzo. Y hay un video ahí que lo vamos a hacer, porque bien vaciado estamos ahí picando. Y, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se graba? Y no sé, vaciarísimo, ¿no? Entonces, este, pues la verdad que yo estoy seguro que mucha gente está así. Y ahora ya todos somos expertos, ¿no? Ah, es como que no sabes Zoom. A ver, pásame la línea, ya sabes, ¿no? Pero sí, encerrados finalmente. Y decíamos en los primeros Zoom, Gustavo, comentábamos, no, pues es que dijo el presidente que esto se acaba en abril. Pues ya pasó abril, ya pasó mayo, ya estamos pasando junio. Estamos a la mitad de junio prácticamente. Y esto va para largo todavía. Entonces, pues es de lo que te queremos platicar, queremos comentar contigo. Tú que eres comediante. Bueno, tu carrera es impresionante. La estuve yo viendo actor, cantante, compositor, músico. Te he visto tocando la guitarra, te he visto cantar. La verdad es que lo haces impresionante, Gustavo. ¿Y cómo llegas a México? Porque tú eres de Mexicali. Y luego de Mexicali viviste mucho tiempo allá en Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez te vas al Paso, Texas. Y en el Paso, Texas estudias, pero estudias composición, o sea, estudias música, no estudias actuación. Así es. Sí, mira, sí, fue todo un viaje. Mi vida ha sido de una escuela en la otra desde niño. Me cambiaron de escuela no sabes cuántas veces. Yo viví mucho tiempo en California, en Estados Unidos. Y ahí nos fuimos, mi mamá se casó, segundas nocturas nos fuimos a Virginia. Y de ahí nos fuimos, después nos fuimos a El Paso, Texas. Y luego de allá a Juárez. Fuimos, fue Mexicali, California, Virginia, El Paso, Texas, Juárez. Mucho tiempo viví en Juárez, grandes amigos en Juárez. Y ya después vine aquí a la Ciudad de México. Y bueno, por fortuna, pues, me encontré con la Ciudad de México. Y aprendí muchas cosas aquí en México sobre la actuación. Tomé muchos talleres de actuación. Nunca fui a una escuela de formación, o sea, no fui formalmente como actor. Pero sí tomé muchos talleres y, bueno, presentamos algunas obras. Y el trabajo actoral, pues, me encantó, me gustó mucho. Pero yo seguía aferrado a la música hasta que me encontré también con otro maestro de stand-up, de comedia, que en paz descanse, Julián Pastor. Y fue el que me encaminó hacia allá y empezamos a hacer comedia en bares. Empezamos en el Hotel Emporio, me acuerdo del Hotel Emporio, en el 92. Ay, obvio. 92, y luego de ahí, bueno, llegó el montón de la guitarra, Sapo Cancionero, Peña Gallos, Los Comediantes, el baresito que tenían aquí en frente, Partindo, y en Avenida Universidad había otro. Y de ahí empiezas a foguearte, ¿no? Y de ahí pasó a la televisión. De hecho, la televisión para mí no era como importante, ¿no? Si no fue algo que pasó. Y, en fin, bueno, bendito sea, qué bueno, qué padre que pasó lo de la tele, porque la tele, bueno, de ahí, por consecuencia, viene el trabajo. Oye, Gus, pero ¿cómo llegas a la tele? O sea, ¿quién descubre tu talento? ¿Y cómo es que te quedas en la tele? Pues, mira, fue un proceso. A mí, yo estaba trabajando en Peña Gallos, que ahora es un restaurante aquí en Revolución. Sí. En Peña Gallos llegó Oscar Ortiz de Pinedo, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, y me dice, oye, pues quiero que estés con mi papá. Mi papá te quiere para los comediantes. Yo hago el scouting, yo ando viendo en bares y todo. Pero, sí, en serio, me dice, sí. Sí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Uy, qué buena onda. Yo estaba así como yo convencido. No estás convencido, ¿eh? Yo me convencía tanto. Yo creo que había sido por unas malas experiencias que había tenido con la tele. Cuando llegas, y yo estaba con Julián Pastor, y recuerdo que conocí una amiga que tenía, bueno, él tenía una amiga que tenía buenas conexiones con Televisa, y me dijo, oye, pues yo hacía una rutina padre, una rutinita de 10 minutos, y me dijo, ¿sabes qué? Que necesito para una telenovela, que era, este, Si Dios me quita la vida. Y yo, este, dije, bueno, es una telenovela, guau, ¿no? Madre, ¿no? Entusiasmado con el asunto, llegué. Y me dice, bueno, te vamos a poner el apuntador. Y dije, ¿apuntador qué es eso? Este, sí, vas a escuchar todo el texto. Digo, ¿cómo? Sí, 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 mira, póntelo. Ve ahorita ensayando mientras están estas otras, esas escenas, ¿no? Y yo, pues, escuchando, y, ok, ah, aquí es lo que tengo que, ah, ok, ah. Y ya estaba yo repitiendo. Lo que yo nunca me explicaba, es que tenía que pisar el texto. Cuando tú tienes el apuntador, tienes que ir pisando, casi vas al mismo tiempo que el apuntador, el que te está. Ok. Vas pisando el texto, casi vas pegadito. Eso debe ser muy difícil, ¿no? Pues, me costaron años de entenderlo. Sí, 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 sí. Era una escena donde era el maestro de ceremonia. Y es justo decirte, pues, que estaban ahí todos los grandes, grandes actores. Estaba Omar Fierro, estaba, bueno, estaba Daniela Romo, obviamente, que era la protagonista, Karime Luzano. Había, parece que habían puesto como casting, era, este es un casting gigante. Y enfrente de estas figuras, ¿no? Yo no sabía nada, pues, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. O sea, era, era, o sea, yo nomás veía así a la gente y ya no quería ni verlos, ¿no? Porque nomás ponían cara de puta madre. Tráiganse a otro. Y me fui, me fui, me fui, tomé el taller, conocí a Julián, papá, papá. Y empezás, y viene ya en el 97, 98, 98, por ahí, es cuando Ortiz de Pinedo, el hijo de Ortiz de Pinedo llega y me dice, quiero que estás en los comediantes. Llego otra vez, encuentro a Televisa y digo, este, me dice, Jorge, a ver tu rutina. Le digo, no, 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 no la quiero hacer. No, pues, quiero verla, carácter, a ver si puede salir al aire. Le digo, híjole, es que si no, no vas a sorprender, Jorge, dame chance de que mejor lo... Me dice, mira, más vale que esté bien, ¿eh? Porque, no, ahí se acaba, ¿eh? Aquí se acaba. Le digo, no, sí, va a estar bien. Yo con los estos aquí, ¿verdad? Así me va a ser así. Pues, me subí, los nervios a todo lo que da, y pum, que entra toda la rutina. Me felicitó Jorge, me dijo, bienvenido, me dio la patada de la buena suerte. Y, en fin, de ahí vino el programa de hoy, porque me habló Mar Escalante. Después, de ahí, me llaman a este, ahí empieza Picardía Mexicana y me dicen, ¿sabes qué te queremos? Para que hagan las cortinillas, porque se salen otros compañeros, y esos compañeros eran los más cabrodes. Ok. Freddy, y salieron, y entran Adrián Uribe y tú. Yo no sabía ni quién era Adrián Uribe, ni él sabía quién era Gustavo Muglia. Éramos grandes desconocidos. Y, este, y ahí nos conocimos y hacíamos las cortinillas de Picardía Mexicana. ¡Órale! Era Picardía Mexicana, y a mí me llaman para la hora pico, pero ya no como actor, sino como escritor. Este, porque ahí estaba un amigo con que había hecho yo comedia mucho tiempo, Alfonso Villalpando, que es el que hacía pocos en la parodia. Sí, sí, sí. Y, bueno, él me recomienda. Entro ahí, y estaba el Pollo González, estaba, y bueno, entro como escritor. Y fueron días muy difíciles de luchar mucho, porque yo creía en una comedia diferente. A mí me gustaba mucho la comedia, la comedia americana, sobre todo Saturday Night Live, el programa este SNL, que tenía años y años. Y, pues, no era de, no era del gusto del productor este, ese programa. Conforme fue pasando el tiempo, era uno de los grandes fans de Saturday Night Live. Y entonces, bueno, pues, se dio y empezaron los personajes, empecé a escribir mis personajes, empecé a hacer a Paul. ¿Cuál fue tu primer personaje, Gus? ¿Mi primer personaje en la tele? En la tele, en la tele. Yo creo que fue un padrecito, hice un padrecito. Ok. El primero fue el que hice en Televisa, el de Maestro de Ceremonias. Ah, no, 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 miento. La primera telenovela que me llamaron fue a María Mercedes. Y, como Dios me pende, mi primer papel fue un mesero. Y llegaron con Arturo Peniche y con Talía. Y les decía, ¿qué desea, señor? Te creemos tal. Claro que sí. Permítame un momento. Ese era todo mi texto. Y ya. Oye, el otro día, el otro día este mucho. Oye, el Oscar. Estaban nerviosos. El Oscar. No, hombre. No sabes tú con qué feeling dije eso. No, porque nada más decirlo así porque si no. Ya después se fue perfeccionando. Ya empezó a ver. Ya, ya era un mesero de. Bueno, hombre, todos los menteros del mundo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya después de eso, este, poco a poco en La Hora Pico, los primeros seis meses yo no aparezco en La Hora Pico. Fue a los seis meses que aparezco y empecé a hacer las, las, este, muchas de los personajes, no, que escribimos Los Infables del Norte, escribimos La Celostina, escribimos, este, la, bueno, obviamente Carmelo y Paul, todos los anticomerciales los escribía yo. Y bueno, éramos un, éramos tres escritores y había uno que otro invitado escritor. Y entre todos hacíamos el, el, el programa La Hora Pico con, con el productor sentados ahí en largas sesiones que llegábamos a las once de la mañana y a veces salíamos a las ocho, nueve de la noche, si es que bien o si no, porque a veces eran las doce. Impresionante. Oye Mau, antes de llegar, antes de llegar, te me abrencaste un poquito, tú estuviste en la OTI. Sí, pero en la OTI en Estados Unidos. Ok. Este, se hacía regional allá en la OTI y yo, y yo participé con una canción de, de mi autoría y con un arreglo de Chucho Ferrer, Que en Paz Descanse, y nos presentamos ahí en el Miami Convention Center, para, para presentar esta, esta obra, digo, esta obra, esta canción de, se llamaba, Esa es mi mujer. Y bueno, pues, quedo ahí en, en un honroso séptimo lugar, algo así. Muy bien, dentro de los primeros diez. Era, era, era jugar, pero yo antes, antes que eso ya había participado en Valores Juveniles en 79, 80 y 81. Ok. Cuando Valores Juveniles se hacía regional. Entonces, oye, mi querido Gus, después llegas a, a, a TV Azteca y es, y haces los, los famosos peluches, la, 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 como se llamaba, de este, hechos de peluche, ¿no? Así es. Pero hay que, hay que hacías, hay que hacías los jingles, hacías canciones. Sí, yo, era como un trabajo a destajo. Trabajábamos, lo platicaba con Gabriel Filio, que también es este, otro compositor y comediante, Gabriel. Este, también trabajaba en la hora pico y, 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 y platicaba con él. Precisamente ayer platicábamos de eso, que trabajábamos a destaco. Llevábamos seis canciones, siete canciones, de la cual te podían escoger dos, una. Pero tú hacías todo ese trabajo. ¿Y te pagaban una canción? ¿Perdón? ¿Te pagaban lo que, lo que elegían nada más? Claro, por supuesto. Y se tardaron en pagar, bueno, ese es otro asunto. Pero, este. Se todavía me deben. No, ya, 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 no para nada. Pero, pero, este, sí fue toda una experiencia, te digo, trabajábamos a destaco. Y era, y fue todo un entrenamiento también, porque teníamos que estar pendientes de la noticia, porque esa noticia la teníamos que convertir en canción. Claro. Cuando el, cuando el soldado, cuando se hizo pipí en Mexicano, cuando fue a París, y se hizo el soldado desconocido, yo hice una canción. Wow. Sobre el soldado desconocido. Y la que fue más hermosa fue, obviamente, con el, el, el cráneo este de la paca en la, en la finca del encanto. Eso fue en el 96, creo que fue, que fue la, te cambio la pala por el bat. Fue la cumbia del encanto. Te cambio la pala por el bat. Te cambio, pues, por, bueno, ustedes estaban muy chavos. O sea, todavía, yo me acuerdo de una, una cumbia, que pues no sé si era la competencia, amigos, la del garrote, no sé si era esa. Bueno, la competencia directa, te cambio la pala por el bat, o la competencia de garrote, ¿no? Pues la, la de nosotros, decía así, digo, la de nosotros, porque era de Al Castillo y mía, este, era de, te cambio la pala por el bat, te cambio la pala por el bat. Dicen que estoy equivocado, porque siempre escargo en el pasado. Hago hoyos por la noche, hoyos por el día, y el que me ayuda es chapa, besanilla. Te cambio la pala por el bat. Muy bien. No, no, tú, nada que ver con el garrote que yo te preguntaba. Pues no sé, me acuerdo. Y tú, este, tú feliz. No, digo, no, no sé, digo, esa canción sí tuvo un boom nacional en su momento. Ok. Yo, yo recuerdo, yo recuerdo la del pisotón. Ah, cómo no, eso ya fue, ahora pico. Sí, fue la hora pico ahí. las nacas también hicimos esa canción este el pisotón este Carmelo y Paul hola soy Carmelo de todos los meseros el señor Bond el señor Bond y el señor pisotón que bonito pisotón eso sí me acuerdo eso sí lo bailé creo que lo bailé la primaria ¿qué ahora tienes Leo? tengo 32 años estamos hablando muchos años bueno pero la verdad es que sí sí esa sí la conozco sí la bailé creo hasta barriendo en mi casa mañana la voy a poner otra vez ya hace muchos años eso esa salió en un programa con Maribel Guardia en el 2004 cuatro creo en el 2004 ¿sabes? ok hace 16 años un chavito ya llovió ya llovió no no tampoco tanto tampoco tanto esta pandemia tremenda ahora a ver como quiero brincar a ver ustedes a ver ustedes yo espero yo ustedes pregunten yo contesto yo te voy a preguntar de stand up que ahora todo el mundo pues está metido en esto del stand up pero la verdad es que hay stand up stand up sé que estás dando talleres mi querido Gus ¿dónde te encuentra la gente? ¿qué haces? mira yo hace ya no lo estoy dando hace años que no lo doy siempre he tenido intento de hacerlo pero si no es una cosa es la otra y va a empezar y ahora sí va a empezar pero no opino esto estamos encerraditos este quiero quiero hacer otra vez es el taller yo siento como que se saturó el mercado del stand up el primero que trajo el stand up a México y a pesar de lo que digan los demás y hay alguien que dice que trajo el stand up a México yo traigo este con todo respeto yo creo que fue el señor Julián Pastor el primero que trajo un taller de lo que prometía ser el stand up y digo prometía porque no había una instrucción era como muy empírico no había algo escrito no había una técnica como tal claro entonces se hacía de una manera empírica y los experimentos fueron muy buenos resultaron cosas muy buenas pero había como no había una técnica había pocos aciertos entonces lo que hicimos lo que hicimos porque con Miguel Galván cuando terminó este taller y Julián ya no quiso dar el taller y bueno ya se cerró el taller yo le dije a Miguel le dije oye pues debe de haber una metodología para todo esto o sea hay algo escrito sobre stand up no es nada más así y un día tuvimos la oportunidad de estar en en el paso en Ciudad Juárez y yo nos fuimos al paso y bueno yo me fui al paso y me traje toda la literatura que se podía de stand up comedy y esa y le dije a Miguel sobre todo de un libro de Judy Carter se llamaba stand up the book o algo así entonces le digo a Miguel mira lo que está aquí y mira lo que dice y mira lo que hay y lo ¿qué hacemos con toda esta información? pues no sé sabes que pues hay que hay que dar un taller excelente y yo empecé a hacer una adaptación no 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 una no una una traducción exacto letra no una adaptación en general generalizado de lo que de lo que era y lo que se podía adaptar al humor mexicano también claro en México y se formó el primer taller de stand up y digo yo que fue el primer taller de stand up pero con una metodología y ejercicios en fin que tú te podías llevar a tu casa y estudiarlo y lo trajimos nosotros en el año del 94 95 fue la primera vez que se dio un taller de stand up en México y este y de ahí vinieron varios luego después dimos este taller en el CEA también salieron muchos muchos comediantes y bueno me salió un poquito de esto nada más por explicarte que ahorita se ha dado mucho lo del stand up tristemente o sea ahora alguien da una clase de stand up y luego un alumno la toma y al rato se vuelve maestro y al rato y de repente te encuentras con gente que no ha tenido la experiencia de subir a un escenario no ha tenido la experiencia de partírsela ahora sí ganar piso en un escenario ganarte realmente el derecho de estar ahí y de repente ya está dando un taller y tú dices what qué pasó por qué o sea de dónde o qué y como resultado salen gente pues hay muy malos que dicen que creen que siendo irreverentes bueno más que irreverentes quieren ser transgresores y romper esa línea y decir malas palabras y creen que diciendo una mala palabra ya se atrevieron a hacer cosas no no es ahí y no solo de malas palabras y de vulgaridad exacto o usan o usan mucho el stand up perdón y no lo digo de una manera peyorativa pero mucha gente lo usa para salir del closet y de repente pasa hola que soy soy lesbiana y digo o soy gay y tal ok ya pero a ver otra historia cuéntame de otra manera no sin tener que decirme eso o sea digo para ti cuál es el mejor stand upero hasta el momento mi querido Gus hay gente que admiro mucho hay gente que de veras se me hace muy ingeniosa está mira esta es Escamilla que me hace él se me hace que está como lo que dicen ahora la vieja guardia que somos nosotros que la vieja guardia de la comedia no sé pero bueno esta es Escamilla que maneja yo creo que un buen una buena comedia a mí me gusta está un chavo que se llama Salam Salam yo le digo Salam Salami pero es un chavo bueno si no sé chavo creo que Vallarta tiene cosas muy padres muy urbanas muy de la ciudad muy bien trabajadoras trabajadas y hay gente que de veras si si este piensa mucho su rutina y lleva cosas maravillosas como hay gente que no lo hace y simplemente pues es un boom ahorita como se le está ando está de moda yo hago stand upero no tengo trabajo pero hago stand upero lo ha buscado como una forma de un oficio para trabajar así de repente eres locutor y eres stand upero si si nos ha pasado si claro si claro y no quiere decir que esté mal no quiere decir que un locutor no puede ser un gran stand upero por supuesto no pero necesita las bases necesitas tener bases necesitas tener un estudio previo algo como manejar al público en un escenario como hacer la conexión más que nada tener un buen desarrollo de tu guión tener algo o sea no solamente es para ti hablar yo creo que lo más importante es que experimentar con muchos con muchos públicos y voy a decir una cosa el millennial el millennial es muy selectivo dice no es que yo escojo mis públicos no es mi público es que yo yo no trabajo para ellos wow perdón 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 pero en mi tiempo en mi tiempo trabajas con todos cuando los llevas estos cuates y les dices a ver pero ya has ido a un teatro de pueblo si y que tal te fue no pues mal pero sabes que no es mi público si no es mi target se trata no o sea se trata realmente de es un reto cada público es un reto y ellos no quieren trabajar con ese público porque no no es mi público no digo que no he encontrado con hay una chavita que anda ahí este bueno no es tan chavita pero no yo esa gente no es mi público ok pero yo creo que tenemos que trabajar para todos para todos para todos un teatro de pueblo ahí es donde te rifas realmente donde se ve de que estás hecho ahí es donde te bajan o te dejan ahí es donde te bajan o te dejan en el escenario no nomás mira estamos en un lugar el mercado de bajos ahí también te rifas ahí quiero verlos ahí es donde estamos con tu gente ahí estás con el pueblo con a ver ahí va todo oye me ha tocado parar hasta jitomates y aguacates que luego nos lamentaban cuando iniciamos en esto pero después vas gustando y después te van aceptando y entonces cuando dices ah voy bien voy bien no puedes ser selectivo tu público es general así que entonces y el así es y el millennial en hecho se le ha se ha hecho muy cómodo en todo se ha hecho todo ha sido cómodo para él no es que mira yo yo me encanta la música bueno por obvias razones me encanta yo buscaba la música yo buscaba los discos venía venía a la ciudad de México y me iba acá si se acuerda acá en Tíber había una una de discos una tienda de discos con discos extranjeros y muy caros y unas joyas encontrabas y grabas tu vinil yo me lo llevaba allá a Ciudad Juárez lo cuidaba porque decía esta es una música que no vas a encontrar en ningún lado porque aquí llegaba la importación de Europa o sea llegaban discos franceses cosas que no encontrabas en Gringolandia encontrabas otras cosas pero no encontrabas estas joyas a lo que quiero llegar es que apreciabas la música hoy tienes un telefonito de estos y aquí traes que te gusta 50 mil canciones la que quieras no te gusta le escuchas un minuto ay no quítalo que hueva y pones otra entonces es la cultura de la inmediatez todo lo tenemos rapidito papá aquí lo quiero ya ya a ver ya ¿dónde lo puedo lo pido por Amazon o lo pido por otro pero lo tengo ya lo tengo mañana aquí lo están me lo están trayendo a la casa es inmediato entonces el valor que pueda tener algo ha perdido valor todo no tiene el valor el valor artístico ya no se le da ¿por qué? lo tengo aquí no y no solamente el valor artístico Miquel August hasta el valor de persona a persona déjame te cuento saliendo en este tema hasta en relaciones todo lo quieren así rápido vamos hasta están olvidando la parte del sentimentalismo la parte del enamoramiento la parte de ahora ya hasta el final se preguntan el nombre ¿no? o sea ¿cómo te llamas? perdón ¿qué lo sabes? ¿y este quién es? ¿cómo se llama? sí, exacto perfectamente bien oye amigos ¿te parece que ¿te parece que entreguemos a hacerte unas preguntitas? claro que sí claro que sí es que te me congelaste estás congelado entonces te me vas si me querés te quedó te quedó serio la conexión te he encantado la conexión de internet la conexión de internet está muy chapa porque te veo así sí sí por partes por partes este pero si me escuchas ¿no? sí te escucho perfectamente ok, perfecto mi querido Gus estas son preguntas de la gente ¿qué haces para mejorar como artista? ay Dios mío pues mira este tengo por costumbre estar leyendo tanto noticias aunque a veces procuro hacerlo lo menos posible ahorita porque sí me deprimo este pero aparte de eso me gusta estar leyendo este ahorita estoy leyendo la edad de la pulsada de Javier Velasco tenía ganas ese libro de hace rato este y leí un thriller también me gusta leer mucho novela leí el el psicoanalista pero sí me gusta estarme alimentando de esto porque si te lleva el leer algo te lleva a otras historias te lleva a estimular tu imaginación y eso es lo que necesitamos los comediantes para mejorar en todo sentido y en tanto lo musical pues estar practicando lo más que se pueda y ahorita pues he tenido tiempo de agarrar la guitarra y volverme a tocar y perfecto oye yo tengo otra pregunta aquí de tenemos una seguidora siempre nos escucha siempre nos ve ella se llama Virginia Gómez dice ¿qué es lo mejor que le ha pasado a usted desde que es famoso? mira en primer lugar a mí desde a mí la fama no es algo es una consecuencia de cosas que haces y que has hecho de tu trabajo pero ¿qué ha sido lo mejor para mí desde que me ha pasado? sí pues yo creo que un reconocimiento a tu trabajo yo creo que todos necesitamos el reconocimiento yo creo que para mí lo famoso no ha sido importante pero sí me ha ayudado obviamente nos ayuda nos da trabajo pero hay gente que está empezando y lo ve como una meta en la vida yo quiero ser famoso así te lo dice yo quiero ser famoso no yo quiero no yo quiero tocar la guitarra no quiero yo cantar no quiero yo subirme a un escenario a hacer una rutina no es yo quiero ser comediante no lo primero que te dicen es yo quiero ser famoso y realmente la fama es una cosa que vendrá o no vendrá no sabes y puedes ser famoso en tu pueblo en en una región o en una ciudad muy grande o nacionalmente la fama es lo de menos qué es lo que haces y qué es lo que haces por ti para mejorar eso es lo que te va te va a dar en un futuro y se va a reflejar en fama o o en muchas cosas pero exacto no es no es por lo que lo vas a hacer no es alguien una vez me dijo y si alguien te convence en que no eres actor o que no o que no eres comediante es que no lo eres o sea ah ok 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 claro si alguien te dice a ti oye no tú no eres tú no eres locutor locutor ajá tú dices ah pues no no soy verdad no pues ya me voy entonces ay ajajaja ayer se cagó todo si claro te dicen no tú no puedes hacer eso y dices no a ver espérame si soy si puedo y sigue exacto 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 otra pregunta marito otra pregunta qué alimento no puede faltar en tu cocina nos pregunta Nayeli Vázquez híjole mira como buen norteño soy soy carnívoro entonces si este unos buenos cortes de carne si siempre están aquí en casa y aunque mi mujer siempre este prepara verduritas y que no que hay que comer bien y la carne pues ya ves que tiene tantas toxinas y todo pero esa es una cosa que para mí no puede faltar de hecho tuvimos muchas broncas casi de divorcio porque cuando yo llegué a estar Juárez sin o sea mi mujer de repente preparaba verduras y la carne no para un norteño si no hay ahí carne no hay carne este arroz y frijoles no es comida no ha comido no ha comido pero fíjate que ya ya estoy aprendiendo a comer ya después de estos 30 años de matrimonio he aprendido a disfrutar de la comida gracias a Dios porque mi mujer cocina delicioso delicioso una gran ventaja en casa perfecto es de veras es lo primero que tienes que checar cuando te cases cocina bien o no cocina bien antes de casarte antes de casarte antes de casarte claro es como dice como pruebas a alguien si va a ser una buena pareja o no pues mira ponle primero una velocidad de internet lenta vive con y a ver cómo reacciona oye otra pregunta aquí de mi querida Pau que está chavita y también nos sigue dice cuántos bueno primera si te gustan los tatuajes si tienes cuántos tatuajes tienes y qué significado tienen y si no tienes por qué no tienes no tengo porque soy de una generación en donde como te decía mi abuela sobre todo eso es de gente de gente mala de maleantes eso es de gente de cárcel que está en la cárcel eso no se hace como vengo de esa generación pues no me hice un tatuaje pero sí admiro mucho y hay y hay tatuajes artísticos padrísimos hay un cuento de una chavita que se hizo un tatuaje padrísimo este en la entrepierna no sé si saben ustedes eso no 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 artístico artístico bonito en la entrepierna de un caracol de mar ok se ve real el caracol yo lo vi a las chavitas se ve es una obra de arte es más tú acercas el oído ahí no 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 pero huele a car no 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 bueno quedó perfecto lo real lo real lo real ah bueno muy bien next 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 el gas lupita lupita lópez pregunta si tienes algún ídolo si tengo algún ídolo este ídolo en qué en la de música o en es que si es muy ambigua pero pues a ver tu cuenta no en general en la hay mira de guitarristas tengo alguno que se llama Luis Salinas es un argentino que toca la guitarra como Dios es no sé cómo la toque Dios pero es muy cercano es este cuate toca increíble Luis Salinas hay otros como ya en el rock sería para mí de mi generación Richie Blackmore que era el guitarrista de Deep Purple el original Blackmore Jimmy Page no tanto como Richie Blackmore no me gusta más la forma de tocar de Richie Blackmore hay tantos el maestro el maestro Andrés Segovia en la guitarra clásica que te puedo decir y Paco de Lucía que paz descanse pero un gran 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 guitarrista son son diferentes géneros pero te digo más o menos son mis ídolos y en la comedia yo te escuché en la comedia hay alguien que que todo el mundo te puede decir y los admiro también mucho a Tintán a Cantinflas que son los clásicos pero hay un cuate que casi no menciona y para mí yo me dediqué a la me atraía la comedia por este trío pero por uno de ellos que era Ensalada de Locos Alejandro Suárez Loco Valdés y Héctor Lechuga Héctor Lechuga a mí se me hace excelente el cuate excelente un tipo como comediante a mí o sea la cara que tenía era maravillosa Héctor Lechuga también es uno de los mejores comediantes y no se le ha hecho justicia no le hemos hecho un homenaje a don Héctor Lechuga que en paz descanse es cierto es cierto sí sí don Héctor Lechuga yo sí me acuerdo de ese programa Leo estaba muy chavo y sí no se acuerda para nada pero sí buenísimo no bueno pero sí sí lo he escuchado sí lo he escuchado no bueno pues ahí te pentes a YouTube y ves todos los programas de don Héctor y fíjate con la fortuna de todo esto que era un sueño para mí desde Ciudad Juárez ver a todos estos actores y ver a don Héctor ver a ver a Alejandro Suárez ver a a Loco Valdés y pensar que bueno no trabajé con Héctor Lechuga pero trabajé con Alejandro y trabajé con con don Manuel con ellos dos y y pensar y trabajé también con el escritor que fue Manuel Rodríguez Ajenjo uno de los grandes escritores de Televisa Manuel Rodríguez Ajenjo escribía en Salada de Locos claro de alguna manera se cierra así el círculo sí no por supuesto qué padre qué padre me quedo lento otra pregunta nos la manda Magali Muñoz dice si pudiera ser otra persona por un día ¿quién te gustaría ser? ah caray si voy a ser una persona otra persona por un día ajá por un día que tú digas yo por este día quiero ser no sé el príncipe de no sé de Dubái uno de los príncipes de Dubái o quisiera ser no sé un policía no sé el presidente o el presidente de México o el presidente ¿por qué no? no pero bueno ese no ese no puedo decir ¿quién me gustaría ser? fíjate que de de otra persona ¿quién me gustaría ser? pues yo creo que me gustaría haber sido Frank Sinatra Frank Sinatra yo creo que si me hubiera gustado ahí este o no sé quién más quién más de mis de mis ídolos yo creo Roberto Carlos a lo mejor Roberto Carlos un gran músico este ya muy ya como considerado muy de muy viejito y todo pero hay que escuchar hay que escuchar esta gente hay que escuchar a Frank Sinatra hay que escuchar a Roberto Carlos escuchar lo que han hecho y desde ya después ya criticarlo pero hay que darse la chance de escuchar porque las generaciones hoy como volvemos a lo mismo ven por encima nada más y no no tienen la paciencia nosotros teníamos que escuchar como teníamos acetatos entonces ponías el vinil sobre la torna mesa tenías que chutarte todo el lado nada de darle moviendo a la aguja porque no me voy a desayunar no se rayaba se rayaba o se rompía la aguja de diamante había pleito a mí me tocó broncas o sea le rayaste mi disco hijo de tu quien pum era un prestabas tu disco así de hasta el disco de Your Keep o de Deep Purple en vivo no le vayas a hacer nada vas a ver le regalaba una rayita y era no había güeyes así que eran muy muy es que esos discos no se prestan esos discos son para tenerlos y no se prestan exacto así es así pero así es eso es valorar eso es valorar un disco eso es valorar un vinil no les vale madre ya hasta son DJs ¿no? y el primero es que el hombre le pasa adentro a la madre al disco no importa no importa muy bien vamos a la otra rápidamente ¿has tenido alguna mala experiencia con un fan? sí 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 la he tenido y fíjate te voy a decir una que no platico casi hubo alguien cuando yo estaba haciendo a a este a Paul en un en un en un show terminé de hacer el show me fue muy bien en el show y todo pero hubo un cuate un cuate que se me acercó después del show y me dijo me da pena no lo voy a imitar este me dijo ¿sabes qué? es que así no somos nosotros así no no todos somos idiotas dije pero es que es un personaje es que no somos idiotas yo le digo espérate es que estoy haciendo un personaje es como si es un vicio de carácter es como si un borracho ahorita llega o un gallego y me dice no somos idiotas es un cliché punto no es más es una diversión es un divertimento es todo es agarrar a un borracho un gallego un gay hacerlo no pero hay gente que se ha ofendido y afortunadamente Paul ha logrado trascender y a mí me dio mucho gusto de hecho me dieron un premio de hecho en la comunidad LGBT a ver presúmelo presúmelo sí aquí lo tengo a la mano mira en el cadáver por este tipo de ocasiones lo tengo a la mano orgullo orgullo de mi ciudad a Gustavo Munguía madrísimo sí ahí está muchas felicidades tengo el gusto de que la comunidad lo hace ha aceptado el personaje increíble increíble entonces nos falta el pletito en el arroz entonces te dicen claro me gustó lo que estás haciendo y bueno en fin hay gente con con todas sus con todos sus este pues no sé defectos o con complejos que se sienten mal en fin con eso tengo que lidiar y de repente y de repente lidiar con gente que se equivoca de comediante y te contratan mal me acuerdo que una vez de los primeros shows que daba yo de mis primeros eventos me contrataron y una chava me contrata viéndome en un bar trabajar o sea yo en un bar soy mucho más abierto mucho más rudo que lo que puede ser en televisión claro no te das cuenta lo que hacemos realmente cuando vas a ver un show en Kivo no te puedes en televisión te das una idea de lo que puede ser el comediante pero en el bar es donde nos podemos explayar todo bueno yo doy mi show tal cual la chava se me sacó y me dijo quiero para una fiesta va a ser una fiesta somos adultos y va a hablar le dije ok perfecto cuando yo llego a la fiesta creo que eran bosques una colonia muy nice este llego y me dicen ahí está el escenario me me subo al escenario un escenario chiquito así de una silla donde tenía yo mi guitarra porque yo siempre al principio hacía mi show con guitarra y de repente así en un ratito veo así me sentí como chabelo porque tenía así como niños de cinco y de seis años alrededor escuchándome así que onda o sea de que les voy a hablar ¿no? y ya me di cuenta que era un bar mitzva un bar mitzva sí eran judíos ah ok perfecto entonces para ellos la adultez ahí comienza ¿no? en el bar mitzva o sea ya son adultos ya pueden escuchar todo pero le dije oye pero hay niños aquí de yo tengo yo tenía mi hijo tenía esa edad en ese tiempo tenía cuatro años mi hijo yo tengo un hijo de esta edad para esto me bajé dije bueno me voy niños porque ya no puedo estar aquí tan tan porque me bajé y le digo a esta chava sabes que ya me voy si te vas a ir no te voy a pagar le digo no me pagues no te voy a pagar le digo no me pagues pero yo no le voy a dar un show de adultos que tú sabías que pedo de adultos a estos niños no importa a ellos les puedes contar lo que sea le dije no les puedo contar lo que sea porque son niños yo tengo hijos de esa edad yo no les voy a contar lo que yo digo no lo voy a hacer me dijo bueno pues tú sabes no no te voy a pagar y no me pago le digo no no pues cómo ibas a contar cómo ibas a contar el del tatuaje entre la en la entrepierna no 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 todavía no estaba yo tan fuerte en ese tiempo no decía no decía cosas así tan fuertes todavía ese es un chiste esa es vivencia esa es vivencia pero 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 es un es un show de era un show de adultos siempre fue un show de adultos no vas a llevar es un show de adultos a niños o sea no se equivocaron de comediante yo me equivoqué de fiesta pero estamos mal aquí claro y estuvo bien estuvo bien siguiente pregunta con qué palabra de con qué palabra definirías tu vida hasta este momento o con qué palabras este qué podría ser con qué palabra yo creo que sería pasión implacable muy bien yo creo que sí porque lo has demostrado implacables implacables o sea de todo a pesar de lo que pasa alrededor lo que te suceda en la vida y como te bajan que te bajen un escenario pues es una experiencia terrible eso los que hemos pasado por eso y que hemos pasado por una que te aguchen que te sientas mal que te y que todavía a la semana digas me voy a subir porque puedo hacerlo voy a subir necesito hacerlo no porque necesito hacerlo eso es una necesidad realmente claro cuando eres estudiante necesitas hacer eso es una adrenalina que puta es como un reto digo no sé si lo han hecho pero si algún día se suben a un escenario y hacen stand up van a ver de lo que les sé digo yo hay que sentir esto yo no me he subido a un escenario hacer stand up pero si me he subido a escenarios para hacer pues conducciones de eventos pero luego te dicen oye no ha llegado Gustavo Munguía lárgate y dices que más digo si nada más tenía esta hoja y ahí tienes hablándome hasta de lo que hice una noche antes pero es complicado porque la gente se te puede ir se te puede dormir no 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 una cosa tremenda pero eso es lo que pasa y es lo que te va haciendo es lo que va haciendo las tablas las famosas tablas el derecho de piso el pagar el derecho de piso ahí se gana exacto exacto pues ahí está oye Pedro López Pedro López querido Gustavo la última pregunta Pedro López pregunta ¿a cuál de las chicas de la hora pico si te dabas? ay es que híjole las de la central son así ya se fueron las tres una se fue a España otra se fue a una se casó Ivonne se casó y la otra bueno una de ellas tiene un bueno Sabrina tiene un show sadomasoquista ah sí yo creo que con ninguna porque estaban bien locas yo creo que si no no es no es un material así como no normal normal no creo que sea no es recomendable eso para la salud mental sobre todo claro yo creo que hay tantas mujeres este hermosas en otros lados y todo este yo creo que sí además yo yo el plástico no me gusta tanto pues hasta ahí las preguntas hasta ahí las preguntas ya para que entramos a más cosas un amigo me decía este mi mamá me amamantó con pechos de silicón por eso me gustan las muñecas inflables pues sí pues oye no pues es un gusto un gusto haber compartido con ustedes este momento y ojalá que se repita ahora sí en vivo y a todo color por favor por el zoom por favor oye ya que regresemos a la nueva normalidad me quedó a la normalidad más bien a la normalidad exactamente la nueva normalidad a ver si nos acompañas ahí algún día en la central en cabina con todo gusto tú me dices cuándo ustedes me dicen y yo con gusto acudo muchas gracias les agradezco mucho y tengan y cuídense mucho en esta pandemia que esperemos que ya se vaya ya 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 llevamos muchos meses aquí y estamos ya más gorditos que lo que estábamos antes ya nos surge ya nos vamos a salir qué vamos a hacer ya no vamos a ver si subimos a la báscula o tomamos la temperatura no hay que cuidar tengo un amigo que hace él cuida a su familia este y hace pruebas de COVID porque ya ves que lo primero que pierdes en el COVID es el olfato es una de las señas entonces es lo que hace astutamente cuando está la familia reunida en la sala se pasa por ahí y se echa un pum y le dicen algo nomás estoy checando la salud nomás estoy checando la salud muy buena táctica eso si alguien no huele eso pues ya es que si trae no 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 hay que tener cuidado hay problemas un gusto tenerte aquí hermano muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá como bien dices tú que no sea ni la primera ni la última hermano te mando un abrazo muchas gracias un abrazo a toda la central de abastos gracias Leo gracias Manu igualmente gracias 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 vamos señores gracias Gustavo gracias Maro gracias a ustedes que estuvieron en este programa de los sobrevivientes mañana nos escuchamos nos vemos aquí en una radio MX mi nombre es Bernardo del Arte adiós bye bye